Megalodon es una película de producción china-estadounidense de acción, terror y ciencia ficción dirigida por John Turtletop y escrita por Dean Georgiaris. Inicialmente los derechos del libro fueron adquiridos por Disney en 1997, sin embargo en 2015 Warner Bros. adquirió los derechos. El filme está centrado en una terrible criatura a la que creían extinta, que ataca a un submarino y a toda su tripulación mientras realizaban trabajos de investigación. Para rescatarlos envían a un equipo especializado comandado por un buzo que ya había enfrentado al terrible monstruo años atrás. Según los estudios existentes, se cree que este animal fue una especie de versión corpulenta y mucho más grande del gran tiburón blanco actual, llegando a alcanzar entre los 18 y 30 metros de longitud y las 60 toneladas de peso.